Antes de empezar con este video te quiero recomendar esta página web que se llama BitKeyCell donde vas a poder encontrar una gran cantidad de juegos para PC y además tarjetas de regalo para diferentes plataformas también vas a poder encontrar claves para Windows 10 Pro a un excelente precio un precio muy bueno a comparación a como las vende Microsoft está a 19 dólares pero si decides comprarla y pones el código ST25 te va a dar un 25% de descuento por último tienes que seleccionar el método de pago con el cual tú vas a pagar en este caso yo voy a pagar con Paypal la clave de producto te va a llegar al correo que colocaste durante la compra luego te diriges hacia las opciones de activación cambias la clave de producto, la activas y listo ya vas a tener totalmente activado Windows 10 Pro en tu PC Hey hola que tal amigos de YouTube sean bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta ocasión el video que les vengo a compartir sería de los mejores bots de música para Discord parte 2 ya yo hice una parte 1 y te la voy a dejar en la descripción del video en este video yo explico y básicamente te enseño los dos mejores bots de música para Discord que la verdad hasta el día de hoy a mi me siguen funcionando bastante bien pero en este video bueno para poder hacer este video estuve investigando buscando y probando los mejores bots que hay para Discord de música y he encontrado unos cuantos bots que la verdad me parecen muy buenos y son bastante eficaces ok una vez dicho esto recuerda que el link te lo voy a dejar en la descripción del video si te viste la parte 1 de los mejores bots de música para Discord ya debes entender como es el proceso así que nos vamos a la descripción te va a llevar a mi artículo este artículo yo lo redacte completamente donde te enseño los mejores bots de música para Discord incluso pues te enseño todos sus comandos y todo pues lo que tu debes realizar incluso la instalación y básicamente todo para que tu empieces a utilizar los bots de música ok pero igual te lo voy a explicar en el video una vez dicho esto en este video solamente aquí hay en total 5 bots en este artículo pero en este video solamente te voy a explicar el funcionamiento de 3 bots porque pues ya yo hice el funcionamiento del bot Becera y del bot Hydra así que una vez dicho esto y sin hablar más vamos rápidamente al bot al primer bot que se llama ProBot este es uno de los mejores bots que hay sinceramente es un bot muy completo vale una vez dicho esto para que tu lo puedas obtener le das clic acá donde dice obtener te va a llevar a la página oficial del bot tu ahí lo que tienes que hacer sería darle clic donde dice añadir a tu servidor de Discord acepta todos los permisos y listo ya lo vas a tener en tu servidor de Discord completamente como funciona este bot como puedo yo empezar a poner música a reproducir música dentro de mi servidor dentro de mis canales de música muy fácil y muy sencillo bueno vamos a quitar esto por aquí en este caso yo yo básicamente puedo copiar aquí el link yo no soy de copiar el link de las canciones porque no me gusta básicamente pongo el nombre de la canción o pongo una parte de la letra y el mismo bot reconoce la canción a mi básicamente no me gusta poner links porque para poner links tengo que entrar a YouTube buscar el link y todo eso entonces siento que gasto mucho tiempo vale entonces para poder nosotros empezar a poner música nos vamos aquí a la parte de comandos y aquí yo te enseño lo que vendrá siendo los comandos más importantes que vendrá siendo el comando de poner música como puedes ver para tu poder música para que tu puedas poner música tienes que poner de comando un numeral la letra P o la palabra play más el nombre de la canción así que vamos a hacer este proceso copiamos nos vamos aquí ok el un numeral más la palabra play o puede ser solamente la letra P que básicamente está indicando la palabra play ok una vez dicho esto colocamos el nombre de la canción en este caso ustedes también pueden poner el link si es que lo desean yo copié aquí el link ya que en el video anterior en la parte anterior yo no pues expliqué lo de los links y algunas personas si lo usan ok creo que aquí ya se está reproduciendo si pero lo voy a poner un poco pues voy a bajarle aquí el volumen para que no se escuche tanto obviamente ya se está reproduciendo aquí lo voy a silenciar no quiero que se escuche tan fuerte ya cuando aparezca esto cuando ya aparezca esto ya se va a empezar a reproducir la canción obviamente ahora si tú por ejemplo deseas pausar esa canción vas a usar el comando numeral y la palabra pause o pause vamos a decirlo en español para que entiendan un poquito mejor tú simplemente colocas el comando lo envías y tú cuando lo envíes coloces en enter ya se va a pausar la canción para poder colocarla de nuevo obviamente envías el comando y así sucesivamente vale ¿cómo funciona el comando de skip? el comando de skip es para poder saltar a la siguiente canción por ejemplo si ya se está reproduciendo una canción que sería esta play pones el link de la canción tú envías la canción pero obviamente no se va a empezar a reproducir esa porque ya se está reproduciendo otra para que ya se empiece a reproducir la otra canción a la siguiente canción tú pones el comando este que te dejo aquí obviamente numeral skip tú pones este comando una vez que tú lo pongas ya se va a pasar a la siguiente canción vale como puedes ver ya se pasó a la siguiente canción así es fácil y así de sencillo no sé si se escucha vale ahí se escucha un poco ok otra cosa que te quiero decir es que si tú por ejemplo quieres descubrir más comandos de el bot probot tú simplemente te vas aquí le hacen comandos y te va a llevar pues hacia la lista de comandos todos los comandos que pues los de música y los demás porque es un bot muy amplio incluso tú puedes pues poner música 24-7 si es que lo deseas una vez dicho esto vamos a pasar al siguiente bot que este bot la verdad es muy bueno muy completo y te voy a explicar el funcionamiento de este bot se llama Jockey Music o como se pronuncie igualmente ya lo estás viendo ahí en pantalla ok para poder obtenerlo le das clic acá en obtener te va a llevar a la página oficial del bot este bot es básicamente como 4 en 1 son básicamente el mismo bot pero con diferentes comandos pero pues básicamente tienen el mismo nombre por ejemplo Jockey Music 1, 2, 3 y 4 porque son 4 bots pero pues como te dije tienen el mismo nombre en este caso yo te voy a enseñar el primero que sería este yo selecciono el primero tú le das clic si quieres seleccionar el primero selecciona tu servidor de Discord le das autorizar y listo así de fácil y sencillo así con los siguientes como por ejemplo con el segundo también haces lo mismo con el tercero igualmente ok ahora como nosotros podemos pues poner la música empezar a reproducir las canciones esto es muy fácil y muy sencillo para tú poner la canción tienes que poner este comando no sé si se logre ver lo voy a copiar la letra M un signo de exclamación más la letra P la letra P o la palabra Play como tú lo puedes ver aquí vale en este caso a mí siempre me gusta poner solamente la palabra la letra P que es mucho más sencillo ok vamos a quitar este bot de aquí y lo que vamos a hacer sería copiar el comando aquí copiamos esta canción y nos vamos rápidamente ponemos el link le damos en Enter y como pueden ver ahí ya ahí ya el voz está uy ahí se escuchó un poco fuerte ya que el voz tenía todo el volumen ahí ya se empieza a reproducir lo que va a entrar haciendo la canción siempre la silencio porque pues no quiero que se escuche más la canción que mi voz porque luego no se va a entender el video ok una vez dicho eso así de fácil ya nosotros vamos a empezar a reproducir música con este bot una vez dicho esto los demás comandos que sería como por ejemplo el de pausar la canción y tendrías tú que poner el comando la letra M un signo de exclamación y la palabra pause o la palabra pause como tú lo quieras decir amigo y pues para que tú pases a la siguiente canción ya te expliqué cómo es el procedimiento de pasar a la siguiente canción es este este comando que se llama la letra M el signo de exclamación y la palabra skip así de fácil y sencillo funciona este bot además de que este bot me gusta mucho lo que no me gusta es el comando porque tiene comandos un poco por decirlo enredados pero este es uno de los mejores bots ya que este reproduce la música muy fluida no digo que los otros no pero este me gusta mucho porque reproduce la música bastante fluida siento una buena calidad a la hora de escuchar las canciones con este bot ok una vez dicho esto vamos a quitarlo y vamos a probar el último ya ahí te dejo yo aquí todo el funcionamiento de los comandos ya tú básicamente sabes cómo realizar ese proceso literalmente yo hago el tutorial y ustedes que ven el tutorial son más expertos que yo ok amigos el siguiente bot que yo les quiero mostrar este también es uno de los mejores la verdad es que este bot es muy fluido y la calidad de las canciones de la música es muy buena ok se me olvida decirles que ustedes también no solamente pueden colocar los links de las canciones sino también el nombre y el bot ya reconoce automáticamente la canción yo incluso ni siquiera pongo el nombre en las canciones simplemente pongo una parte de la canción a veces pongo el nombre en el artista y el mismo bot reconoce las canciones esto lo hago con los tres bots vale no solamente con el bot con este bot básicamente lo hago con los tres o con todos los bots de música ya sabes que para poder obtener este bot simplemente le das aquí en obtener le vas a dar aquí donde dice invitar y ya seleccionas tu servidor de discord hace todo el proceso lo autorizas y listo ok ahora si vamos a pasar a los comandos de música ok para que nosotros podamos empezar a reproducir música con este bot en nuestros servidores en nuestros canales de música lo que debemos hacer sería colocar el siguiente comando tenemos que poner la letra P más un signo de exclamación y ponemos la palabra play todo tiene que ir pegado ok todo pegado una vez dicho esto vamos a copiar ese comando ok y lo siguiente que vamos a poner sería la canción aquí copio el link recuerden que también podemos poner el nombre el link el nombre es lo mismo lo enviamos ok aquí le bajo el volumen y lo silencio rápidamente porque como les dije no quiero que se escuche tan fuerte la canción y como ustedes pudieron ahí escuchar no sé si la escucharon igual la canción no tiene derechos de autor ok creo que se escuchó un poco ya se está reproduciendo la canción eso quiere decir que el bot funciona bastante bien y que puede reproducir música de youtube no pruebo canciones con derecho de autor porque obviamente me tirarían el video de youtube youtube que anda demasiado sensible en estos últimos días y en estos últimos años una vez dicho esto los siguientes comandos que tú debes utilizar para poder por ejemplo pausar la canción sería la letra P más un signo de exclamación vale yo aquí te dejo todos los detalles igualmente lo siguiente que el siguiente comando yo siempre te digo pues siempre te dejo los comandos más importantes que sería el de poner la canción el de pausar la canción y el de adelantar a la siguiente canción vale una vez dicho esto el de adelantar a la siguiente canción sería básicamente lo mismo la letra P un signo de exclamación y la palabra esquito todo tiene que ir pegado vale unido todo tiene que ir así una vez dicho esto por acá les voy a estar dejando el video espero que les haya gustado si así no olviden por favor suscribirse al canal dejar un buen like en este video y nos vemos hasta la próxima un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.